...importante sobre la Fiscal de la Nación. Tengo un documento de la Junta Nacional de Justicia que daremos a conocer después de la pausa. ¿Qué dice? A ver, adelantamos eso. Abrir investigación preliminar de oficio contra la señora Liz Patricia Benavides en su actuación como Fiscal de la Nación, ojo, por los hechos consignados como cargos la presente resolución. Esto es por haber recibido una condecoración, si no nos equivocamos, una condecoración del alcalde de Lima. Vamos a volver con los detalles tras la pausa.